Un hermoso güeyno a cargo de los hermanos López Félix de Antabamba Cásate pues, negra, como en la polipiño Porque son los solos que saben querer, que saben amar Si te casas negra, como en la polipiño Tomas leche fresca, agüita de ganes, chichita de jorah Si te casas negra, como en la polipiño Tomas leche fresca, agüita de ganes, chichita de jorah Todos me preguntan, hijos de qué soy Soy antabandino, acúrime yo soy, antabandino soy Solo el saldino, solo de mi casa, solo el saldino, solo de mi casa Con el destino, no sé para dónde Con el destino, no sé para dónde Esa mandolina Mario, 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 López Félix, yo le destruí Coloc Father, amigo, María, elache Rústia Si te casas negra, si te quedas por la apWestad Se te casas negra, si te quedas por el camino Díctro, no sé pare, si te quedas por la ap Strán La cursa te Byrdia, mano,091, обратo el aisle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!